Punto de oro consiguió Central en su visita a la difícil cancha de Banfield. Banfield que venía de una victoria muy importante ante Colón en Santa Fe. Y Central que venía de perder 5 a 0, por eso era importante rápidamente cortar de cuajo derrotas. Y siempre es importante sumar en la lucha por el promedio del descenso. Hizo las dos cosas, cortó las derrotas, porque una derrota más iba a ser muy duro, sobre todo porque el gol llegaba en el segundo tiempo, en un partido que estaba controlado por Central. Sin llegar a jugar bien, Central sigue jugando a... No digo que... cuando digo que Central no juega bien, es porque no tiene volumen de juego, no genera situaciones de gol. Lo mismo pasa con Newell's. Por ahora tienen un fútbol parecido, les alcanza para hacer una buena campaña, que es de 30 puntos los dos. Llegará la etapa decisiva del partido. Miren, el cambio de frente perfecto del mediocampista de Banfield-Rodríguez para Lenis. El colombiano que la amortigua con el pecho y cuando ve que sale el arquero de Central, que tapa muy bien, se la ubica a la pelota en el primer palo, arriba, en forma ascendente, inatajable. Y con cierta velocidad, ¿no? También. Un remate seco, directo, preciso, inatajable. Pero cuando parecía que Central no se traía nada, que era otro golpe duro, aparece Gamba tirando el centro, habilitado Cristian Elcata González, que debuta en la red, el refuerzo de Central, que viene del fútbol español. Y de cabeza conseguía un punto muy, pero muy valioso. Nery Leyes no lo podía creer, tampoco Álvarez y los jugadores de Central que se abrazaban. Luego del partido habló Damián Martínez, habló Elcata González y el técnico Diego Coca. ¿Cómo te sentiste? ¿Jugando desde el arranque otra vez? ¿Otro partido de visitantes? Sí, a poco me voy soltando. Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Creo que era injusto perder este partido y, bueno, por suerte recatamos el punto. Y, bueno, esto nos sirve para seguir trabajando y, bueno, ahora de local tratar de ganar y seguir ahí, ¿no? Felicitaciones por el gol. Se habían puesto en desventaja inmerecidamente quizás. Pero, bueno, sobre el final pudiste convertir. Sí, muchas gracias. Y, bueno, sí, lo que pasa es que no nos merecíamos terminar el partido perdiendo cuando se hizo un gran partido. Y, bueno, ahí por suerte en la última entró. Y, bueno, por lo menos nos llevamos un puntito. Hubiese sido bueno llevarse los tres, pero con uno está bien. Primer partido que juegás desde el arranque. ¿Cómo te sentiste vos desde lo personal? Más allá del gol convertido, ¿cómo te sentiste dentro del campo de juego con tus compañeros? Bien. Me sentí bastante bien porque para llevar poquito tiempo me siento bien. Pero, bueno, a poco me voy adaptando el fútbol este porque es bastante diferente. No, primero tenemos que tener solidez defensiva. Después tenemos que tener funcionamiento con la pelota. Y después tenemos que tener profundidad y efectividad. Hoy el funcionamiento fue muy bueno. El orden y lo defensivo estuvo mucho mejor. El manejo de pelotas estuvo muy bueno. Y realmente el último cuarto nos costó mucho. Así que tenemos que seguir trabajando.